¡Hola! Venga, póntelo un poquito más que se te vea a ti también. Venga, ahora vamos a hacer una cosa. Podemos hacer un clip para YouTube de yo contando mi entrenamiento y ahora tú cómo lo has vivido. Pero mira, te voy a dar un truco de influencer. Yo he jugado con la tarde. Érate, érate, un truco de influencer. Los vídeos de YouTube tienen que durar 8 minutos para que se paguen bien. Calcula. ¿Cómo ha ido el entreno según tu vista? Según mi vista, muy bien. Pero no te entiendes, habla normal. Según mi vista. Sí, muy bien. ¿Ha sido un entreno largo, corto? Sí, ha sido bueno, lo que hemos podido. Pero bien, lo único que es la última vuelta. La última vuelta tenía que haber hecho alguna más, pero no ha dado tiempo. No ha descansado casi nada. Y yo he entrenado mucho la tabla. Tú estás con la tabla, ¿verdad? Y en la cama de ahí atrás. ¿Y dónde no ha ido? Mira, viene un Tesla. Al viso. Y viene un Tesla por detrás. ¡Pero bueno, es Tesla! ¡Pero bueno, bueno, bueno! Lo están escribiendo por ahí. Ah, es Telegram. Es Telegram. Es el grupo de Telegram. Rubén te ha dicho, tienes que hablar ocho minutos. Y has hablado uno. Tío. Así no. Así no. Sigue contando. ¿Con qué moto voy a ir? Venga. Con la cafetera. Con la cafetera. Con la cafetera que hace, eh. La gente dice, tío, no coges la otra. A que la otra la estoy cogiendo entre diarios cuando puedo. Cuando puedo. Los martes. Los martes que yo veo que voy con. Que el trabajo me va a dar tiempo a terminar y pararme en Bel en Málaga. La he hecho en la furgoneta. De hecho, esta está sucia todavía en la casa. Ni la he lavado. Me tengo que enviar filtros para cogerla este martes. ¿Verdad? Si el trabajo lo permite, claro. Si yo veo que tengo mucho reparto. Y digo, y no me va a dar tiempo, pues no la llevo. Pero si veo, bueno, salgo a las tres, por ejemplo. Tengo. ¡Uy! Se coche suelo. ¿Cómo? Si sal... Eso. Tengo más o menos cinco o seis repartos. O sea, algo temprano. Y digo, puedo terminar lo que da a las siete. De siete a nueve, por ejemplo. Que se ve bien todavía. Puedo echar un par de mangas buenas. Un curso tres. Depende del entreno. Pero claro. Si tengo quince repartos. Y digo, no me da tiempo. No me la llevo. Pero díselo tú, Rubén. Que a mí no me creen. A mí dicen que es mentira. Sí. Que sigues. La coge entre diario. Cuando se puede. Cuando se puede. Pero vamos. Este martes pasado, por ejemplo, no pude. Pero este martes espero que sí. Espero. Espero que sí. Y el sábado, por lo dicho. No iremos con la cafetera otra vez. Pero en realidad es mejor esperar que no. Porque si esperas que no, en realidad es que repartes más. Y si repartes más ganas más dinero. Hombre, claro. Evidentemente. No voy a dejar de repartir para coger la moto. Pero si yo calculo que puedo... ¿Eso en la furgon? No, no. Me ha pasado igual. Ha visto y chui. Mamá. No es que como tiene la pegatina así como también gastáis yo por atrás. No, no, no. Entonces, pues eso. Si el tiempo lo permite, que mucho... O sea, ahora muchas veces lo permite desde que cambiaron la hora, pues sí. Antes de que cambiaran la hora era prácticamente imposible. A las seis y poco ya no se veía casi nada. Y a las seis y media, siete, ya era de noche. A menos noche cerrada, pero no. Pero noche ya, no para rodar. Entonces, pero de que cambiaron la hora, sí. De hecho, le tengo que cambiar, pues mañana si eso le... A ver, limpiar no la voy a limpiar porque tiene polvo y... O sea, tiene suciedad de polvo. Pero sí, le voy a poner filtro limpio. Y el martes espero que me dé tiempo. Espero. Mi intención es rodar el martes con la onda dos y medio. Si eso puedo grabar... Es que claro, ¿sabes lo que pasa? Lo que estoy diciendo aquí como... Cocho amarillo, agua. ¡Eh! Yo he dicho agua. ¿Sabes lo que pasa? Lo que estaba diciendo. Que como es todo en plan express de... Venga, moto, la furgoneta carga de caja, la moto, tal... Y si me da tiempo me paro. Entonces claro, no tampoco tengo el tiempo de hacer un vlog. Decir... Porque es que... Llego, me cambio, plum, plum, plum... Venga, dos mangas y a correr. No me da tiempo más. Pero bueno, a lo mejor una manga on board podía grabar, ¿verdad? Sí. Así de esta sin... Que no tenga mucha historia. Ajá. On board. 100% on board. ¿Lo que estaría? De hecho, lo directo a on board. Lo intenté una vez. ¿En serio? Pero no sale. O sea, no sale. ¿Qué pasa? Que... ¿Dónde están los circuitos? En medio del campo, ¿no? Ah... Hay muy poca cobertura. Entonces no... Se va cortando cada dos por tres. Lo puedo intentar con el móvil directamente, como lo hacemos ahora, pero lo intenté con la GoPro. Pero vamos, la GoPro y el móvil. O sea, cogiendo los datos del móvil... O sea, la GoPro la conectas al móvil con... Sí, sí. Con la aplicación y tal. O pasas los datos de... Sí. No, claro. La conectas y ya estás cogiendo los datos del móvil. Pero... No, pero no hace falta. Se puede pasar rato. Pero es que la GoPro es así. La conecta en la tablet y usa la GoPro y la tablet. La conecta con la aplicación de... En un torneo de balance hecho que... De... De... El que... Oh, my God. Bueno, vamos bien. No son las dos. Las dos en punto. Vale, vamos bien. Vamos bien. Bien, pero... Pero un foquillo. Exactamente. No para relajarnos. Estamos en foquillo en la ya. Lo que pasa es que nos hemos metido por otro desvío para ir a comprar los que van. Que van. Que van. Que van. Que van. Que van. No. Eso es porque habrá comido o ir a comer con... Con Guille o... Mira, se alquila esta nave. Esta nave es para arreglar las motos. Mil metros cuadrados. Está bien, ¿no? Ahí no nos falta sitio, ¿verdad? Mil metros. Falta un poquillo de gimnasio para quitarnos la fucking panza. Diez... Diez veces nuestra tienda. Es esta nave. No lo veas. Está hasta el fondo, mira. Nuestra tienda es de cien metros. Y esta es de mil. Mil metros, el loco. O todavía llega un punto en que nos faltaría sitio, vamos a meter motos. Hombre, la mitad de motos y la otra mitad de setup. Setup, garaje, exposición... Esa nave... Y si es muy alta, segundo piso... Es alta. Esa nave me salió... Una habitación para mí. En Facebook, claro, al final, tú sabes, te metes en el Market Play y te salen las cosas... Es como Wallapost. Si tienes la ubicación activada, pues te salen las cosas cerca. Y me salió. Y la vendían por un millón doscientos mil euros, loco. Un millón doscientos mil euros. Qué caro. Claro, pero es que son mil metros en la avenida mija también, que está muy céntrica. Una locura, una locura. Ramón, ¿quién compra eso? Nadie. Sí. Y eso quien lo compre es para echarlo abajo y levantar un bloque piso. Imposible, ¿verdad? Y claro, como no lo pondrían así, con esa idea de que alguna constructora o algo, y como no eso, la han puesto en alquiler. Pero aún tienen que pedir una locura. Mil metros cuadrados en la avenida mija, pues ya ves. ¿Aquí hay uno de que va? No, este no. No lo conozco, pero es que aquí está muy mal para dejar la furgoneta. El otro lo podemos... No, sí, es que yo sé cuál dice el otro. El otro lo podemos dejar en doble fila más fácil. ¡Uy! Hay algo con un baratillo. Un baratillo con un montón de banderas. Porque es como una feria. Así, media barba o algo de eso. Cocho amarillo agua. ¡Ay, ay! ¡Otro cocho amarillo agua! ¡Cocho amarillo agua! ¡Pues claro, tontos! Es que ahí está correo. ¡Dante los coches amarillos! ¡No! Este no es de correo. Este es un coche, coche. Cuidado, no hable que está... Ahí la policía que se va a llevar... Se va a llevar los coches de... Claro, es que la gente aparca en los de Minus Valley, ¿no? Ahí está la policía con la urba. ¡Mira, el coche amarillo agua! ¡No, que ya lo he dicho! ¡Claro! ¡Está aquí correo! ¡Dante los coches amarillos! ¡Claro! ¡Está correo! ¡Dante los coches amarillos! Bueno, eso no es... ¡Es un hammer! ¡Mira, dale la vuelta que veis y te veis rápido! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Un hammer, loco! ¡Amarillo! Atrás... Solo hay dos que son de correo. Los otros no son de correo, sino de amarillo. De vuelta a la vuelta, ¿vale? Sí, sí. La mañana me ha comprado esquema. Ponte los zapatos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ponte los zapatos. La manía de ir descalzo en el coche. Que hay que lavarlos, porque tienen caca por detrás. Un caca de caballo de galleta con blanca. Bueno, lo metes en la lavadora. Para eso está. Para la lavadora y punto. Pero, papá... ¿Qué? Que... Blanca ahora va a la de la cuesta. A la de la cuesta. Sí, sí. Es mucho más grande lo que parece, por orden. O sea, por fuera, ¿eh? Ya, me imagino. A ver, espera que aquí... La rotonda esta tiene mucha tarea. Venga. ¿Y tú no lo has visto al perro que la han dejado? No, que ya se lo dejaron otra vez. Eh... Eh... Hubo una cookie chica. Oh... Pero bebé que... A ver, aquí por qué no se puede parar, por qué no se dé carga y descarga. Vale. Pero, ¿sabéis lo bueno del carga y descarga? Que esta furgoneta... Es carga y descarga. Se puede aparcar en el carga y descarga. Porque al ser grande hice de reparto. Claro. Bueno, chavales, os dejamos, que vamos a comprarnos tremendos kebabs. Eh, espera la pelatina. Venga, os dejamos. Después les enseño otro día. Vale. Venga. 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 Chao.